hola qué tal mis amigos para acá alex de vídeo de pesca con moscas un saludo para todos los que estén mirando este vídeo hoy nos encontramos en el río vio vio precordillera andina de la región de la araucanía y hoy vinimos a hacer el primer test es la la última caña ninfera que sacó visión que es la visión ni maniac pero ésta es una versión con un número más a la que todos conocen la número 13 este número 4 y por supuesto mantiene mantienen los los 11 pies que hacen ser de esta caña un caño muy especial carrete visión igual pero de la línea que también es que con esa caña muy buena caña también no es cierto adquirida en la tienda de nuestro amigo juanjo ortiz aquí han aprovecho de enviarles un gran saludo y darle las gracias por la facilidad es cierto para obtener todos todos estos equipos así que son mis amigos vamos directamente a testear esta caña les cuento cómo me va cuando estemos en el agua vamos a pescar con una una un perdibón perdibón en tres naranjo que me regaló gentilmente nuestro amigo guille lópez atrador de mosca de panquipulli por también extiendo un saludo muy afectuoso a mi amigo guillermo y por acá también una que también me regaló él de pescadora no es cierto ahí está así que también en 3 ahí está un poco bajo las primeras impresiones de la caña es que es muy liviana es muy liviana recordemos qué qué es número 4 y aún así ciudad hay tuve un pique es muy 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 liviana la caña como dirían por ahí es un manjar ahí está la primera es un manjar la caña esta vez sí trajimos trajimos chinguillos así que como ustedes pueden ver un amor la cañita un amor estas tuchas chicas son muy buenas para enrear la enredarte la armada de la la ninfa bien vamos bien qué más les puedo contar de la caña que es muy potente es muy potente muy 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 potente muy potente la caña fácilmente no hay nada ni un esfuerzo para lanzar absolutamente ningún esfuerzo y lo esencial lo esencial de la caña es como se llama es que una pluma es una pluma entonces como uno para la pesca al hilo siempre tiene que estar con la caña en alto en una caña pesada de te fatiga el brazo rápidamente y de repente hay ríos con muchas capturas entonces igual se cansa con esta caña no no hay problema la verdad es mucha la diferencia con él con otras cañas que chuta y tuve piche mucha la diferencia con otras cañas que que tenía la oportunidad de pescar así que por ahora contentísimo contentísimo con mi ahí hay otra que está un poquito más grande ustedes pueden ver la caña como trabaja sola yo la trucha tengo ahí que son truchas de cordillera recordemos son muy muy vigorosas aunque sean chicas vamos a agarrar bien el chingo ahí sí ahí tenemos una pequeña fario hermosa ahí está bien continuamos no 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 he parado el vídeo no he parado el vídeo es difícil conseguir de repente captura cuando uno empieza a grabar justo y no pica nada pero esta vez es diferente allí se están cebando estoy estoy viendo que comí una trucha bien bonita después vamos a bajar ahí toda esta estructura para abajo tiene tiene vaya bastante trucha otro pique otro pique otro pique otro pique otro pique no alcanza no alcanza lo otro que me di cuenta recién que el pique se siente totalmente distinto en esta caña también al momento de picar la la trucha te ayuda mucho te facilita mucho las cosas mucho 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 las cosas vamos a seguir insistiéndole vamos a bajar un poquito partimos pescando al revés por lo general para pescar al hilo aquí río arriba pero lo estamos haciendo al revés muy buena caña contentísimo con la adquisición para los amigos que estén interesados en cualquiera de estos equipos que utilizo voy a dejarla las descripciones en el vídeo cuando lo suba y no es cierto cómo poder contactarse con juanjo de chile pesca mosca y poder obtener todos estos implementos hay pico hay pico hay pico esto está un poquito más bonita siempre hay que esperar al final de la deriva porque las truchas de repente están esperando ahí la la comida la vamos a sacar de la corriente ahí está la gordita este pico con la naranja estas son las ninfas de el amigo guillermo lópez muy efectivas ahí está ahí está bien no pasó nada más señores así que nos cambiamos de estructura toda esta parte acá es de nuestro amigo Moncho Becerra toda esta partecita es de él aquí el hombre ahí fue cayó como saco de papa al rotito ahí así que aprovecho de mandarle un saludo a mi amigo que ando aquí en su terreno vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que pasa ahí pico la tengo eso no te metas de nuevo en agua vamos a ver qué es lo que pasa un arco un manjar la caña simplemente un manjarcito ya pumbú hija ya pumbú ¿dónde te agarraste ahora? te envolviste toda mujer ya, ándate ahí se fue Qué lindo, qué lindo Qué lindo es pescar Aquí cita la caña, chiquillos No, de verdad que no No es por ponerle No es por ponerle, pero El que tenga la posibilidad de comprarse una caña a esta Se lo recomiendo 100% Me mojo la caña para variar Estoy enredado por ahí, no sé dónde Ahí sí Ahí está, un pico, justo la deriva O sea, al sol estaba comiendo justo ahí Por eso hay que esperar Hay que esperar la Hay que esperar la, ¿cómo se llama? Que termine bien la deriva nomás Llegan al chinguillo Y se sueltan solas Ahora sí que sí, viejo Vamos a ver por qué llora esta mujer Uh, ahí pico y no lo piche Me vio volando abajo Vamos a ver por qué llora esta mujer Cero esfuerzo Y lanzamiento Muchos puntos buenos en la caña Vamos a dar un poquito para allá Aquí sí que es complicado caminar En pura piedra balón Y hay unas hermosas algas Ni te cuento Uh, ahí sí, ahí pico Uh, esto está un poquito Un poquito más grande Venga hija Ahí está Mira mi vieja, ahí te suelto el tiro, te suelto el tiro, te suelto el tiro Vigorosa Con el curi rojo de Guille López Ahí está Te fuiste Chao, gracias Como dice el amigo Juanjo Él agradece a todas las truchas que le pican Muy bien Muy bien el amigo Juanjo Vamos a ver Vamos a seguir dándole A ver qué pasa Bien Aquí Algo tendría que pasar aquí Algo tendría que pasar aquí Nada el pato en el agua A no decaer muchachos Vamos a ver No decaer muchachos No decaer muchachos Vamos a ver Lo decaer muchachos Vamos a ver a ver un poquito más arriba allí donde entra en la cabecera allí donde están esas pequeñas alguitas ahí está me dedico al tiro la agarró ah está puesto estaba pinchado y no era comiendo todavía no lo pinché nunca señor jesucristo que la jodí que la cagué madriente no sé si son peces no sé si es trucha la que metí corrección esa sí si son truchas dios mío ay me perdí la gordita que andaba ahí por la me perdí la gorda me perdí la gorda ahí está ahí sí este retomó al tiro andaba comiendo la perdí la cabezona había una gorda ahí la perdí la perdí la gorda que rapidito porque le quiero tirar a la gorda dile a tu prima que venga hacia tu tía toda esa caña tenéis que colocarle a la línea esa le colocas hilo en nylon y te puedes pescar así mismo ahí está 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 ¿para dónde va hija? ya sea grande no creo que sea tan grande está más o menos sí está más decente que toda la que es acá no es nada tan grande se está haciéndola está haciéndola ay venga hija ahí está ahí está ahí está la hermosa cuchita ¿qué va a ir? entretenidísimo espero un poquito sacar la mosca acá ¿la gana? un manjar la caña un manjar la caña espérate un poquito mandenme un pencazo este es el delito al pescador la energizante no tienen que hacerle muchas perleceras buena la tonta ya seguimos dándole no más mi amigo ahí está al tiro la tonta gasolina gasusa se mandó la gasolina o la caña pero Dios mío no quiero ahujarla mi cañita como que pero no hija venga ay vigorosa la vigorosa se enredó toda la vigorosa ah no no picó con la caña el scurri rojo el que estaba dejando la escoba scurri rojo como se me saltó la trucha perdón y amigos creo que le vamos a cambiar el gasolina porque el gasolina no ha pescado nada hoy día a veces en estas partes hay truchitas de repente uno pasa viste ahí estaba y era grande era bonita la vi de repente uno pasa por estas partes donde las ve muy bajas hay pico al tiro ustedes se dan cuenta apenas cayó la mosca vieron 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 enseguida esta parte uno por lo general pasa de largo y no las pescas y bueno hay que ver porque siempre en todo el río hay trucha siempre he dicho lo mismo así que vamos a seguir dándole porque ahí hay más truchas la que me picó primero era más grande lo único malo de esta cuestión de chinguiro que se enredan tanto la mosca y esa que es de silicona estas partecitas así están llenas 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 de truchas así que hay que pescar las piernas ahí está hay picol uy señor pero es cosa que caiga la mosca y listo ahí está uy señor anda pero mucha 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 otra más uy pero anda mucha trucha mucha 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 trucha ahí está está rapidito nomás para hacer tanto show una pequeña sardina y vamos dándole y vamos dándole mi viejo me enredó toda la cagada transparente vamos a desenredar esto y seguimos hay que seguir revisando estas partes aquí hay que seguir revisando estas partes ahí está ahí está ahí está venga 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 hija venga 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 mi amigo por fin tiene su captura con streamer está contentísimo porque ayer no le fue muy bien enrede enrolla todo el nylon enrolla con el carrete con el carrete el carrete todo el carrete todo el carrete eso dale 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 ahora trabaja la trucha solamente con el carrete dale carrete enrolla siempre mantén la tensión eso dale la caña arriba la caña arriba siempre la caña arriba eso enrolla y a la derecha no tranquilo si veo tenés que cansarla hijo mantén la tensión mantén la tensión mantén la tensión que nunca se te vaya la tensión el freno el carrete cierra solo un poquito a la derecha enrolla mantén la tensión tranquilo se te fue no importa hermano para allá arriba voy a sacar mucho más así que tranquilícete está todo bien mira para acá bien bien hueón bien hueón te pinchaste una trucha grande ahora lo mismo si aquí si aquí andan hartas aquí tenés que ganarte aquí mira amigos aquí encontré el pique en esta parte el río bajó bastante bastante pero aquí pillamos pillamos el pique están saliendo las primeras chiquititas las primeras chiquititas ahí está vamos a seguir dándole a ver si pinchamos otra te sabes lo que pasa uno prende la cámara y para el pique al tiro es impresionante pero bueno vamos a seguir intentando ahí está ahí está ahí está este es fario son más negras son más negras son más negras las fario no la chuntamos señor y se me fue eso es ser un hueón inexperto ¿ven chiquillos? pero de a poco de a poco le vamos sacando el rollo algún día iré a hacer un curso de este un curso de pesca ninfa y ahí en ese curso se supone que vamos a sacar todas las falencias que hay ahí está picando ahí está se arrancó pero aquí está el pique chiquillo la encontramos el chinguillo más ordinario Dios mío vamos a darle seguir dándole hay harta trucha ahí está la otra vamos a la pinche ay señor eso es lo único que no me gusta estas cañas que traen esos objetos la caña del hilo a ver ese le pondría ahí un cole lo voy a poner voy a poner eso me enrede dios mío estaba picando pero están aquí no sequeta amarilla andan millones millones de sequeta amarilla ahí está ahí está ahí lo pinche estaba poniendo despacito una ruta esta está un poquito más grande ven gorda del sur ahí está muchas gracias amiga estoy empezando esta corredera nomás esta corredera le vamos a sacar harta trucha porque falta todavía falta por abordarla ahí está la otra ahí está la otra piedra y ahora lo más malo de esto que voy a tener que voy a tener que meterme ahí donde no quería meterme a sacar la la mosca bueno ahí se quito y estuve que meterme aquí nomás a sacar la mosca sacar los perdigones y perdí todos los puños que posiblemente me podrían haber picado ahí pero bueno ya la cagué nada que hacer aquí está aquí está aquí está aquí está la otra arcoiris está muy loca muy loca de su cabeza excelente la caña ninf maniac número 411 pies la verdad que ustedes pueden ver la caña trabaja sola livianita no no se cansa uno vamos a ver la guerrilla están esperando siempre la comunidad activa que pasa nada allá a ver uh ahí picó picó por estar preocupado del carrete pero lo bueno que no la pinché me puede que pique otra vez por ahí por ahí por ahí por ahí oh Tira ahí de ajo el sauce Tira de ajo el sauce Sí, chiquitito Después volví a tirar y me saqué Me enganché y me saqué así el pozo Chucha que soy huevo, me está picando Ay, si le he cagado, ay, señor Ay, pico el tiro Ay, sí, ay, sí Ay, sí, cayó y pico Ay, qué loca Hermosa Fario, esta es la más grande que ha salido Así es que no se me suelta Están creciendo, están creciendo Están creciendo, chicos Hermosa Hermosa, hermosa Tira de ajo el sauce, te digo, por fío Tira de ajo el sauce, ya Dime No sé por qué Pues que se me soltó uno Y después tiré de nuevo Y no sé qué Fue enganché y cortó el Y no hay lo que tiró ¿Mi pancura? Me estáis hueviando En serio? Lo hizo, vi el pozo y lo hizo así Uy, a ti la verdad, Rosa Se te enredó y cagó Ya no importa Ya no importa, viejo juzgo No importa, no importa Más se perdió en la guerra Bueno, amigos, pensé que estaba enredado Y la verdad que es una Fario Empecé a tirar hacia arriba, 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 arriba Y es una Un hermoso Fario Tiene que pasar como un kilo Voy a tratar de sacarla de la corriente A ver si podemos ¡Manuel! Tengo una grande Vamos a ver cómo se comporta Ahí está, hermoso trulloncito Fario A ver cómo se comporta la Nymph Maniac Con su primer trulloncito Vamos a ver Pensé que estaba enredado Y empecé a Ya no quería salir Entonces la empecé a tirar hacia arriba Empecé a tirar hacia arriba La gorda Para ya cortar el Cortar las ninfas Porque no Estoy con un 6X La caña doblada el pescador Aquí ya la tengo al ladito Ya Aquí ya la tengo al ladito De hermosos colores De esta Fario De hermosos colores Ya, hija Ya, hija Te solto, te solto, te solto, te solto, te solto, te solto, hija Hermosa Hermosa Fario, chicos El primer trulloncito De la, de esta hermosa caña Ustedes pudieron ver cómo Cómo lo trabajó sin ningún problema Nada más acá en la mosca Ahí está Miren esos colores por favor Unos colores preciosos Vamos a liberar enseguida Vamos a liberar enseguida ah no, fue chiquitita no, no, tiró fuerte, tiró fuerte, tiró fuerte tiró fuerte, pero no sabemos hasta que salga no sabemos hasta que salga se mandó una a arrancar fuerte, pero ustedes saben que de repente nos engañan estas truchas es un arco está bien gordita bueno, es que le se ahí está la Nymphmaniac, amigos míos trabajando solita la trucha manteniendo siempre la presión la caña hace el trabajo sola voy a tener que frenarle un poquito porque si no se me va a ir para abajo voy a lesear un año con este arco iris ahí viene, se entregó, se entregó, se entregó, se entregó, se entregó, se entregó, me dio, me dio, me dio línea, me dio línea, me dio línea ya púi ja, ya me dio, se va, si se va, se va, si no se va, no se va, si se va, se va, si no se va, no se va, está bien bonita la arco iris Sácalo así de afuera, tiene más fuerza que Himan Aquí es donde se me va a soltar esta tipa ¿Por qué yo dije que era arcoíris si es faria esta rota? No, si yo la vi como arcoíris No me voy a fallar tanto la vista ¿Qué eres? Muéstrate Te vi, yo sabía que era el arcoíris viejoja, viste Hermosa y vigorosa arcoíris, ustedes la pueden ver, miren Hermosa, vigorosa Ahí está, Nif Maniac, que le hace propaganda dicen ustedes Pero bueno, los resultados están a la vista amigos, no... No es que yo esté inventando la caña Trabaja sola, hace todo solita Acabo de pinchar otra En estas correderas están todas bonitas las... Las truchas se fue... Ay, era de igual... Un arco... Muy similar a la anterior Cuesta para que pique en este correlón Pero si te pica, te pica una buena Un chico me acaba de dar cuenta que la... La trucha anterior... Me dejó solamente con un perdicón Me había cortado el otro... El otro perdicón no me di cuenta Estaba pescando solamente con este Y... Y estoy sacando igual Así que ahora voy a arreglar la armada y seguimos pescando Porque se ve interesante Todavía queda... Corredera para arriba Ya chicos, acabo de pinchar otra acá Parece que está gorda igual Está gordita Todas en realidad las truchas que están saliendo acá están... Están bien decentes Unas vario está bien gordita Vamos a sacarle un poquito el freno por si acaso quiere arrancar Pero creo que estoy bien, que no se me metan las algas Está media petargada la rotita así que... No creo que me dé mucho jugo Esta la corriente como la saco... Ya es para abajo Para abajo... Porque aquí se me enredan las algas y se me va a ir Así que me la llevo para abajo esta rotita Me la llevo para abajo Me la llevo para abajo... Ventija... Ventija... Ella sabe que las algas son su refugio Que ahí puede salvar Pero no te va a dejar meterte a las algas rotitas No te va a dejar meterte a las algas rotitas No... Pero la corriente no... Venga, venga, venga Ah... Que te ponés loca... Ya se puso loca... Ya se metió la corriente... Oh... La pájara que tira fuerte... Como la saco ahora... Ahí de la corriente... Te voy a sacarte igual para acá vieja... Venga, 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 venga... Venga, 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 venga... Venga, venga, venga... Ella pelea a fondo... Si se dan cuenta las farios... Como son las farios... Usan la misma técnica... Venga, 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 venga... Venga, 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 venga... No, otra vez para allá... Venga, venga... Venga, venga... Venga, hija... Venga, hija... Qué hermosa... Qué hermosa... Qué hermosa... Ay, dios santo... Ahí está... Preciosa trucha... Lo liberamos... Que se vaya... Vete, amiga... Gracias, gracias... Ya... Ahí pinché una... Una chiquitita... Ahí pinché una rotita... Chiquitita... La vamos a apurar... Pase lo que pase... Pase lo que pase... La vamos a apurar... Venga, hija... Ahí está... Estaba bien decente... La había mirado por chiquitita... Y... Estaba bien decente... Mi amiga... Ahí está... Vaya, hija... Ya... Tuve que colocar un perdigón con 4... Y... Para que profundizara... Porque me llevaba muy... Me llevaba muy rápido... Y... Pinché esta linda Fario... Esta hermosa Fario... Que estaba ahí... Oh, esta hermosa... ¡Manuel! Tengo un truicioncito... Mira... Mira... Ahí va a saltar... Ojalá que me alcance la batería nueva... Cánzate bien, no más hija... Que se canse bien, no más la rotita... Hermosa Fario... Ya viene por encima... Casi... Aquí la levanto... La levanto... La levanto... No creo que se me vaya... No... Ya está ya... Ya está ya... Uy... Venga, venga hija... Venga, venga hija... Venga, venga hija... Venga hija... Venga hija... Venga hija... Ah... Qué pesa... Ya voy hija... Si te suelto... Aquí anda... Debajo mis pies... Ah... Hermoso truicioncito viejo... Gracias... Ay... Dios mío... A ver... Aquí está la por acá... Ahí está amigo... Hermoso... 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 La New Maniac... Un 7 viejo... Chao amiga... Eso es... Y ahora sí... Bueno... Recién saqué un truicioncito... Y en vez de grabar... Apague la cámara... Así que quedó el puro pique ahí... Esta no está tan grande... Está bonito... Esa que recién no lo pude... No lo pude grabar... En vez de grabarlo... Apague la cámara... La cagué... Este es un... Nafario... Tiene que ser como pelea... Igual pelea... No es chica... Es un gran... Gigante no es... Pero... Pero tiene su... Su fuerza... Ya donde está la corriente... La vamos a sacar de la corriente... Estamos puro leciando... Ahí sí... Ahí sí... La sacamos de la corriente... Muestra... Muéstrate chiquitita... No... Así grande no es... Yo estoy seguro... Hoy sí... Está... Está decente... Está decente... Está decente... Venga hija... Está bien decente... Ya se entregó mi amiga... Venga hija... Casi te suelto el tío... Hermosa... La gorda... No... La que saqué recién... La que no pude... La que no grabé... Este es más grande que esta... Mucho más grande... Ahí está... Muy bonita la trucha... Un 7 la cañita... Y ni hablar de los perdigones... Del amigo Guille López... Ustedes pueden ver... Funcionan... Perfecto... Vamos a ver si pinchamos... Eso... El amigo Manuel... Puso una ninfita... Y los resultados están a la vista... Con líneas flotes... Rotito... Dele que dele... No... Eso amigo Manuel... Bien amigo Manuel... Bueno... Traje las pinzas... No... Pero con cuidadito... Ingéniatela... No le hagáis daño... Que no le salga sangre... A mi amigo Manuel... Él nunca había... Había pescado... Con una caña al hilo... Le presté la caña un rato... Y ahí tiene su primera captura con... Con caña ninfera... Al hilo... ¿Qué le parece? ¿Cómo está Manuel? ¿Bien? Te pongo chinguillo... Chicopero... Sácala arriba... Guíale pon de mí... Ahí está... Su captura mi amigo... ¿Ah? Su primera captura con... Pescalino... Yo te sugiero el caña... Saque su tuya nueva... Ahí se fue... ¿Cómo estamos? Un saludo con la cámara... Manuelito... El seguir dándole... Oye... Cuidame la caña viejo... El ninf maniac... Ya ponente... Sácate otro ruido... Acuerde que tienes que tirar... Hacia arriba... Y levantar la caña... Y siguiendo la línea... Mi amigo... El hombre le pase la... La ninfera... Y ya no quiere parar... De sacar trucha... Alcanza la nueva... Tranquilito... Yo te ayudo con el chinguillo... El amigo Manuel... En acción... Tenés que invitar a... A los pescadores... Pues Manuel... A pescar contigo... Tenés que decirle aquí... Aprovechar la cámara... Pues viejo... ¿Qué tal? Amigos... ¿Cómo están? Eh... Quiero... En el Ciclo... En el Río... En el Río... En el Río... En el Río... Y me salgo... Mi número de teléfono... Si alguien quiere venir aquí... A disfrutar... Con su familia... A pasarla bien... Eso... El amigo Manuel ahí... Invitando... A pescar con él... Un muy buen guía... Muy buen asistente... Ahí está su truchita... ¿Qué le parece? Un ratito... Esto es que es de la caña... Tranquilito... Y le puse un puro perdigón... Nomás... De... De... De 4... Y nada más... ¿Está gorda? ¿Está gorda? Muy bien Manuel... Ahí está... Solta su truchita... Ahí se fue... Ahí se fue... Bien... Bueno amigo... Póngale nomás... Usted la lleva... ¿Ve? Ahora no sabe querer ir de esta parte aquí... Mmm... Chuta... Le anduvo gustando la pescadilla al hombre... Aquí vamos amigos... Acabamos de terminar la jornada de pesca... Estuvimos bien... No fue bien... Mi amigo... Manuel también... Tuvo... Harta captura... Así que... Impecable... No se olviden de... Suscribirse... Al canal de YouTube... Darle me gusta... Dejar algún comentario chiquillos... Siempre se agradecen... En estar todos... Acabarissent... Und... En los links... Están... Los meses... Están... Siéntame... Pues... Si... Que se Oliveira... Como ustedesике... ¡Gracias!